El Grupo Yulises, con la mejor calidad de audio e imagen que marca la diferencia, presenta En octubre, Marcabalito vive la manifestación religiosa más importante del Perú y América Latina Este año tan importante que es el quinquenio en honor al Señor de la Misericordia, Amito de Marcabalito Este 30 de octubre, comparte con nosotros la manifestación cultural de nuestros pueblos Siente la alegría de su gente, transmite la fe y devoción a nuestro Amito de Marcabalito Festividad que será transmitida de manera virtual, en vivo y en directo La Santa Misa y Procesión Central, a partir de las 11 de la mañana Juntos desde nuestros hogares, viviremos la más ferviente fe de manera virtual Marcabalito, Marcabalito, Santuario de Fe 2020